Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde las oficinas de Ibercoin. Aquí voy a mostraros una moneda que va a aparecer en la próxima subasta de Ibercoin, que se celebra en marzo de 2023. Es una subasta muy interesante, os dejo el enlace tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario. A ver, os voy a hablar de esta moneda, que es una moneda muy rara, tan rara que es la primera vez que tengo una moneda de este tipo en la mano. No las había visto nunca en directo, a pesar de que había dedicado una entrada a una pieza de estas hace ya bastante tiempo. A ver, es una moneda acuñada en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, en estos momentos del proceso de independencia, crea una junta de gobierno ya en 1810 y el 11 de noviembre de 1811 declara su independencia. Fue la segunda ciudad sudamericana que declaró su independencia de la corona española. La primera fue Caracas y la segunda fue Cartagena de Indias. Claro, esto era poca broma, porque Cartagena de Indias era, por un lado, el lugar de mucho comercio, era el centro neurálgico, digamos, del imperio español. Y, por otro lado, Cartagena de Indias era una plaza fuerte muy bien defendida. Ya sabéis que se estrellaron los ingleses contra Cartagena en 1741. Entonces, bueno, pues claro, en Cartagena se quedaron sin monedas para acuñar muy rápidamente. Entonces, ya en 1811 tuvieron que empezar a hacer unas monedas de cobre. Aquí os muestro una. Entonces, en estas monedas de cobre, donde, bueno, pues aparece un indio y indica vale por dos reales. Bueno, pues yo entiendo que les diré a la gente, no, no, estas monedas cuando acabe la guerra vamos a dar dos reales por este vale. Y ya está. Entonces, tenéis que comerciar con ella como que fuese dos reales. Yo no sé si la gente lo haría de buena gana o lo haría de mala gana. Pero, bueno, pues muy probablemente se viesen forzados a hacer. ¿Qué pasó después? Pues, bueno, pues que en 1815, ya acabada la guerra de independencia en España, se mandó un contingente a América. Era el famoso contingente que estaba capitaneado por Pablo Morillo. Y, bueno, pues, claro, este era un contingente de 15.000 hombres, pero estos 15.000 hombres, o Pablo Morillo, o la gente en España en general, pues no entendía la guerra en América, no entendían las distancias. Nos cuesta entenderlo hoy en día, ¿eh? Cuando viajamos a América, nos cuesta entender las distancias a los españoles. Mucho menos en esa época. Entonces, estaban planteando una guerra a la europea. Decían, bueno, vamos a ir tomando distintas plazas, una a una. Entonces, bueno, pues, ¿por qué plaza empezamos? ¿Por qué ciudad empezamos? Pues no podía ser otra que por Cartagena de Indias. Era, ya he dicho antes, ¿no? El centro neurálgico del Imperio Español. Así que, ¿verdad? Pues, Pablo Morillo y sus 15.000 hombres fueron a Cartagena. Y sitiaron Cartagena en julio y agosto de 1815. Y ya, bueno, pues consiguieron rendir la plaza. Y, de hecho, fue después realista hasta 1821. Bien, la plaza en agosto de 1815 pasa a ser realista. ¿Y qué pasa con todos esos vales que tenía la gente de dos reales? ¿No? ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, pues, lo que hicieron, no sé si con todos los vales. Bueno, con todos obviamente no, porque existen algunos que no están reacuñados. Pero con algunos de ellos, lo que hicieron fue reacuñarlos como una moneda de dos reales. Y esta es esta moneda. O sea, esto es una moneda acuñada en Cartagena de Indias por los insurgentes. Y luego reacuñada por los realistas. Con la forma de estos dos reales de Lima. Digamos, está imitando a unos dos reales limeños, como podéis ver. Y diréis, bueno, pero ¿y por qué utilizaron este tipo de monedas que parece una moneda macuquina? Bueno, pues porque por un lado era lo que circulaba en América. Eran los diseños a los que estaban acostumbradas la gente. Y por otro lado, ya había habido más plazas, más ciudades, que habían imitado estas monedas de dos reales de Lima con menos cantidad de plata. Lo que es que aquí no hay ningún tipo de cantidad de plata para nada. Esto simplemente cobre. Algunas ciudades, como por ejemplo León, o Tegucigalpa, o Caracas, o Tucumán, pues se habían imitado esas monedas limeñas. Entonces, bueno, pues esto es muy curioso. Porque al final es una moneda realista, acuñada utilizando como cospel una moneda independentista. Y imitando tipos de independentistas que a su vez imitaban tipos realistas. Entonces, esto es una mezcla estrepitosa. Bueno, hay que decir que estas monedas son todas ellas muy raras. Son todas ellas interesantes para los coleccionistas, por lo raras que son. Aquí apenas se puede apreciar la moneda original. O sea, la moneda esa del indio que os decía antes. Sí que por aquí, por esa zona, sí que se puede apreciar algo el dibujo, pero no se ve la fecha. Claro, valen más cuando tienen la fecha visible, o sea, la fecha de la moneda original. También es verdad que la inmensa mayoría de las que se ve en la fecha son monedas del año 1814. O sea, esas monedas del indio se acuñaron desde el 11 hasta el 14. Es normal que las que acuñasen, o que las que reacuñasen, fuesen fundamentalmente las del 14. Porque serían las que tendrían todavía en Cartagena, digo yo. Bien, y luego aquí hay varias variantes. Y las variantes suelen estar en la fecha que indica aquí la moneda, o sea, la moneda recuñada. Ves que aparece el 2, aquí aparece el plus ultra, y aquí aparece un 800, 800. Bueno, hay otras fechas, creo que un 400, un 808, un 000. Yo casi todas las que he visto en fotos son con fecha 800. Las demás, pues es que son únicas o prácticamente únicas. Y bueno, la última cuestión que queda por pensar es cómo esto sería para el día a día, ¿no? Para la gente. Porque yo me imagino que a la gente les diría, no, esa moneda del indio pues vale por dos reales. Y luego cuando llegaron los realistas diría la gente, pues ya nos hemos quedado sin los dos reales, ¿no? O no sé, o a lo mejor llegarían a los realistas y les dirían, oye, que a mí me han prometido que por esto me dan dos reales. Y entonces agarraron los realistas y los recuñaban y decían, toma, a la voya tienes tus dos reales. Entonces, bueno, no sé muy bien qué pensaría la gente cuando tenía o se vería forzada a aceptar esto, ¿no? Porque claro, cuando tienes un ejército en la ciudad, pues te pueden forzar a muchas cosas, entre otras a utilizar unas monedas o un dinero que no es tal. Y la pregunta es, ¿esta moneda circulaba por dos reales? Bueno, pues parece ser que no. Parece ser que no. O sea, según lo que, bueno, pues hay cierta investigación, no son monedas del todo conocidas, o sea, quedan cosas por investigar. Pero hay documentos de época que hablan de que cuatro monedas de estas, o sea, ocho reales así de cobre, se cambiaban por medio real de plata. Vale, o sea, que al que le hubiesen forzado a aceptar esto como dos reales, le hicieron un flaco favor. Porque luego valía, pues no sé, como 16 veces menos de lo que le habían dado. Bueno, pues espero que os haya gustado esta moneda. Como digo, es muy muy rara, yo nunca la había tenido en la mano y espero que os haya gustado esta historia si no la conocíais. Así que nada, yo desde Ibercoin me despido. Un saludo y hasta pronto.